Amigas y amigos, no olvides suscribirse a este canal para que participe en la rifa del curso para convertirse en preparador de impuestos. Suscríbase al canal, comente, participe. ¿Qué es el marketing digital? ¡Bienvenidos! ¿Qué es el marketing digital? El marketing digital es que este se refiere a la publicidad entregada a través de los canales digitales con motores de búsqueda, sitios web, redes sociales, correo electrónico y aplicaciones móviles. Al utilizar estos canales de medios en línea, el marketing digital es el método mediante el cual las empresas respaldan bienes, servicios y marcas. Y es ahí cuando entran los clientes, ya que ellos dependen en gran medida de los medios digitales para investigar productos, para lograr el verdadero potencial del marketing digital. Los especialistas en marketing deben entender el mundo del mercadeo, la mercadotecnia y descubrir estrategias que tengan un impacto a través del marketing de participación. Este marketing de participación es el método de formar interacciones significativas con clientes potenciales y recurrentes en función de los datos que recopila a lo largo del tiempo. Cuando se logra involucrar a los clientes en un panorama digital, lo que sucede es que se logra provocar una conciencia de marca y con esto se establecerá un negocio. Por esto, se crean estrategias de marketing, ya que mediante estas se pueden recopilar información valiosa sobre los comportamientos de la audiencia al tiempo que se abren las puertas a nuevos métodos de participación del cliente. Entonces, existen problemas que normalmente suceden en un negocio que puede ser solucionado gracias al marketing digital. El marketing digital puede ayudarle a conocer a su audiencia, aprender datos importantes sobre ellos y proporcionar métricas que le darán credibilidad a su equipo de marketing. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted no conoce a su audiencia y no sabe por dónde iniciar? Bueno, primero, para llegar a conocer a la audiencia, esto lleva un determinado tiempo. Y si bien su equipo de marketing puede haber desarrollado personajes de audiencia que pueden ser útiles, es posible que los consumidores que pasan tiempo en línea activamente no se comporten de la manera esperada que deseamos. Es por eso que nosotros debemos conocer a nuestra audiencia, por esto se debe encontrar un objetivo claro de venta, para que pueda llegar a la audiencia y crear esa credibilidad entre su equipo y ellos. Esto también le ayudará a diferenciarse de la competencia. El marketing digital también ayuda a los negocios que no tienen una estrategia en las redes sociales, por lo que se necesitará encontrar un nicho de mercado y luego deberá impactar con sus anuncios a sus posibles clientes. ¡Ojo! Las métricas irán aumentando si se tiene un buen plan. Ahora, ¿cuáles componentes tiene el marketing digital? Lo que usted debe tener en claro es que el marketing digital se extiende a través de una red masiva de puntos de contacto digitales, con los que los clientes interactúan muchas veces cada día. Pero, tenemos a la búsqueda pagada o publicidad de pago por clic. Estos anuncios se cobran por cada clic y se puede personalizar para que parezca cuando se ingresan a ciertos términos de búsqueda, por lo que esos anuncios se dirigen a la audiencia que busca algo en particular. Estos anuncios pueden ser extremadamente efectivos, ya que se basan en datos obtenidos del comportamiento en línea de las personas y se utilizan para impulsar el tráfico del sitio web al entregar anuncios relevantes a las personas adecuadas en el momento preciso. Después tenemos al marketing de contenido. Este marketing obtiene tres veces más clientes potenciales que la publicidad de búsqueda pagada, por lo que vale la pena el esfuerzo adicional. También hay marketing en redes sociales. Aquí no solo se trata de tener en cuenta las redes sociales activas, sino que para encontrar la clave para llevar al marketing es necesario incorporar elementos sociales de cada aspecto de sus esfuerzos de marketing para crear tantas oportunidades de intercambio entre personas como sea posible. Cuanto más se inspire su audiencia para interactuar con su contenido, más probabilidades tendrá de compartirlo, lo que podría inspirar a sus compañeros a convertirse también en clientes. Por último, tenemos la automatización del marketing. Esta es una plataforma integral que une todo su marketing digital. De hecho, las empresas que automatizan la gestión de clientes potenciales experimentan un aumento del 10% o más en los ingresos en un plazo de 6 a 9 meses. Sin él, sus compañías se verán como un rompecabezas sin terminar. Faltan fichas, faltan piezas. El software de automatización de marketing agiliza y automatiza las tareas y el flujo de trabajo de marketing. Se mide los resultados y se calcula el retorno de la inversión de sus campañas digitales, lo que le ayuda a aumentar los ingresos más rápido. De la misma forma, la automatización del marketing puede ayudarlo a obtener información valiosa sobre qué programas están funcionando y cuáles no. Y le proporcionará métricas que le permitirán hablar sobre los esfuerzos del marketing digital y los resultados de su empresa. Para terminar, en cuanto al futuro de lo que le espera al marketing digital, podemos ver un aumento continuo en la variedad de dispositivos portátiles disponibles para los consumidores y nuevas herramientas. Básicamente, lo digital ahora es el núcleo de todo en el marketing actual. Muchas gracias. No olvide suscribirse, comentar en este canal, participar para que se pueda ganar el curso de preparador de impuestos valorado en $2,500. Nos vemos en el siguiente video.